muy buenas youtube hoy vamos a un nuevo vídeo de Starfield y continuamos la aventura espacial estamos en mi base de copérnico y vamos a poner rumbo a una nueva misión como os dije vamos a abandonar un poco las misiones principales aquí tenemos la misión de últimos destellos se entierro ve al puesto investigación de nueva galáctica y la de últimos destellos vuelve a la historia tras completar la unidad y la pista el alto precio recordar este capítulo importante en la historia principal y bueno pues vamos a hacer otro tipo de misiones no vamos a centrar sólo en misiones principales aunque veis que aún todavía cosas por aquí que bueno son misiones de constelación también podemos definirlas como principales y un soldado de infantería que lo completado hemos subido subir los cortos niveles fuera de vídeo tengo un nivel 43 en esta misión me encontré en el sistema de alta y arriba a sondear planetas y bueno pues una cosa u otra pues ha sido una misión larga de una hora y pico pero han hecho fuera de vídeo una misión muy bien está guapa y si la podéis disfrutar pues mejor y mejor vamos a la misión de mantis como dije y vamos a tratar la misión de mantis esta vez un espacista muerto tenía una nota sobre un puesto secreto en denébola 1 p con una oportunidad única en la vida debería investigar vamos a esa misión de la tabla del puesto secreto vea el puesto secreto de denébola 1 vamos a la misión de la mantis para ello vamos a ir a la la frontera la tenemos allí la cogemos no hace caso bueno pues la demos para allí directamente tampoco vamos a perder ahora como hoy se reestructuró un poquito más la base esto genera un montón de aluminio y luego la mesa de trabajo bueno pues te pones a hacer combinaciones de de marco dinámico y demás y va subiendo a nivel pero nuestros contenidos no se ha aumentado y bueno los gastos de bases también están más o menos igual no sigo sin pillar todavía el tema de el transporte entre bases pero ya tendré modificando otro más es una unido de nivel vamos a lo que pasa que tienes que estar muy continuamente por el tema del peso y demás vamos a ver este dónde está el mapa estelar vamos a ver dónde el bosque vale cerca de chillén mira aquí te encontraba si yo Nicola vale de nebola no podemos hacer el viaje rápido ahí distancia y ostras hay bastante distancia y debiamos ir primero a Mugfrid Mugfrid nivel 15 vamos a estar en Mugfrid vamos a hacer un viaje no sé si está me parece que no no me suena hay unos sistemas que te salen tal cual como que no me suena nada pero un enlace de estos de un lado a otro así que visitar aquí vamos a ver el salto me gustaría hablar contigo más que he subido cosas de de habilidades de para la nave y si os impuedes meterle más más traya más equipo para poder mejorar esto es secreto aterrizando creo que tenemos a compañera Andrea o Andreja como queráis decirlo es que Andreja me suena un poco feo es para la madriguera de la mantis y hay gente ahí eh oye la hemos encontrado nosotros así que se va a armar 5 4 vasco ataca ataca no has cogado para allí no has cogado para allí no se ha metido no lo veo bueno ir haciendo nuestra faena ya está eran esos los que había no está por ahí el tío se ha escapado día del juicio final qué ganas de acabar contigo me voy a botar quién es aquí vamos vamos tal por aquí la entrada no? vale hay mucha más gente nada no 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 yo no Me cortaré la cabeza Tiento que es la experiencia Joder Me lo voy a Me cortaré a 104 Aquí Munición Coge más Tengo comprado algún botiquín Vamos Vamos a grabar por si acaso tengamos algún susto Voy a buscar botiquín Vamos a ir Dentro de los sitios me gusta ponerme En primera persona Algunos aún siguen ahí Creo Mi padre me contó que Damantis derrotó a la bestia De día J-Gato No quiero que te cagas Se acabó Damantis está muerta Y dentro Quién sabe Que encontraremos Esto es mala idea ¿Para su amor? ¿Eres tú quien tendría que morir? ¿Pretendías atacarme a Sainz? Yo no puedo llegar a encontrar Ahora vamos a dar Tabula Esta me va bien Vale Vamos al nivel Habilidades Soportar dolores Solo he hecho el último Pero cuando no he aumentado todavía He recibido 250 puntos de daño Los créditos Compra Y vender por 10% más Que tampoco No 200.000 créditos Tampoco me Persorsión No puedo Tres puntos más Tres puntos más Al final que arregue así Todas las cosas Hay cosas que no Pero hay cosas que me interesan demasiado Vale Pues sigamos Por fin Un poco de marcha Buscarlo a otro Esto solo es principio Tres puntos más Un pariente de traumatismo Lo llevamos Vale Y camino para abajo Pero esta gente Tiene que tener algo bueno Está libre ¿Por qué me la sacan como especial este enemigo? ¿No lo tenía que haber matado? Quizás no Mina ¡Ay! Tenemos ganzuas expertas ya, es verdad Buah, pues hace tiempísimo llegó una ganzúa Me quedarían cuatro libres Estas no Cuatro libres Una, dos, tres y cuatro No tengo, a excepción de una, que tengo de cuatro, no tengo ninguna más Vamos a ver si con esta, ahí Y me caería una de tres Esta no podría ser Dice que esta quizás no Una y dos Una y dos Y la de arriba Vale ¿Qué tan bueno es esto que tenemos aquí? ¿Vale? Y otra de tres O esta Y esta No, esta no me vale Wow Está puesta para la trampa, ¿esto? No No, esta no me vale Esta y una de cuatro No hay ninguna de cuatro Y esta no vale para ningún lado ¿Cuál es esta? Esta es la de aquí Esta de tres no me vale a ningún lado Esta de dos No me vale tampoco a ningún lado Esta de tres No me vale a ningún lado Pero no me la he liado Esta de aquí Esta me gusta más La segunda y la quinta La segunda Y la quinta Vale La cuestión es Que ahora los otros Los de dentro Son tres Cuatro que diga La octava Y la Y uno Vale Hemos dicho la segunda Y la quinta Y ahora nos queda esta Y tenemos una Y una Botiquín Cartucho Luego gélido Y esto que es Arma Por la pena esto La cojo Pero la cojo por cogerla Tenemos munición Es que no me gusta Ese arma Y la Tiene toda la ciberilla Tiene toda la ciberilla Vamos a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar Asentos finales Vuelve Cobarde Nuevo Inferno No salgas de aquí conmigo No salgas de aquí conmigo Otro cargador Matar al objetivo ¡Trúntalo! Me caí a matar ¡No! Ah, no, no, no Nunca está de más tener municiones Hostia, no tengo munición. Ahí está, no es. A ver, me cogí esta. ¿Estoy haciendo algo? Tiene pelas, ¿eh? Inventario No, no las tengo, ¿no? ¡Cuidado! ¿Está supiando? ¡Ya me quemo! ¡Bien que he entrado aquí! ¡Bien que he entrado aquí al principio! ¡No tengo nada de... A ver si que tengo Pero quiero decir Los botiquines que tenía Las he comido ya Ya, tú te ¿Dónde está el tío? Joder, que duro tío Ve, 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 ve por él Mamá es... La Mantis No puede ser Pero si la Mantis es un cuento de viejas para que los piratas no se pasen de cafres Supongo que es posible Nunca contaba de dónde había sacado su fortuna Y se las apañaba como nadie en cualquier lado Hay... Mucho que asimilar No había tomado eso El panito para todo el motismo se lo da un rato Buah, estará esperándome ahí Vale Objetivo abatido Nadie te va a echar en falta ¡No da para ver! No se, queda aquí la hambre ya tío Esto hay que ver ¡A la van! No se, queda aquí la vía ¡Me traiga aquí! ¡Je me traiga aquí! No saldrá de aquí con vida ¿Motegapuna? 58 ¿Motegapuna 58? ¡Me han dado! ¡Soy invencible! ¡Me están destrozando! ¡Que no salga con vida! ¿Qué vida tiene el pavo este? ¡No! ¡Nada! Es eterno Te hemos preparado para morir ¿Qué ha dicho la André? ¡No jodas tío! Lo estoy dando en la cabeza ¡No! 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 Que rico Es que se me lo hizo el hambre ya Yo creo que ya dejaba ir Yo creo que ya se me lo hizo Es bastante maldillo Bueno, se pira Ah, se ha ido para abajo Buah, 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 buah Esa es una zona para Esa es pesca Me asusta la paga Me he cogido una mierda Me he cogido un laberinto Bueno, vamos a ver el pago este Me he cogido un laberinto ¡Hostia! ¿Esa trampa? ¿Está? ¿Cómo? No 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 Me he cogido un laberinto No 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 ¡No! ¡Que no te agradece! ¿Por qué lo ha matado antes? La va a salir como en el rombo, y lo ha matado tal cual. Y se escapa, tío. ¿Por qué aguanto en el sitio ese? El tío, ¿por qué aguanto tanto? ¿Y por qué aguanto en el sitio ese? Podrena, más se nota un montón. Menos que la segunda vez se nos ha hecho más corta, así que va a ser más larga. ¿Pero hay aquí algo? ¡Bah! O habla. Espera, no dispares, estoy desarmado. Mira, podemos ayudarnos. Puedo ser útil. No me mates, por favor. Los espacitos no suelen ser de los que se arrendan. Dime quién eres. Libby, no quiero hacerte daño. Este lugar estaba lleno de trampas, trampas por todas partes. Las he quitado. Pero este pasillo es demasiado peligroso. ¿Ves? Parece normal. Das un paso y ¡pam! Te atrapa. Y para cuando las puertas se abren nunca queda nadie en pie. Si quieres abrir el pie, hijo, prueba tu valia. Nadie sabía cómo atravesar el pasillo. Pero lo he averiguado. Hay letras en el suelo. Es una cuadrícula. Tiene que deletrear algo. Pero hay muchas palabras o frases cortas. Eres más listo de lo que pareces. ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? ¿Ves? He sido útil. ¿Vas a... Dejar que me vaya? O mejor, puedo ayudar. Conozco estas trampas. Sé cómo piensa la mantis esta. Deja que te ayude. Y dame solo un poquito del tesoro que hay dentro. ¿Puedes fiarte de mí? Obviamente espero que sepas que no te puedes fiar de él. ¿Dónde estás? Andrea. Ah, yo al fondo. Eh... Presióname y morirás. Has hablado como los espacistas. No te arrepentirás. Esperaré aquí. Y... Bueno. Buena suerte. Lo vas a dejar con vida. A ver. Hay letras. Y hay una S. Se muestra mantis. Y delante hay una ahí. Hostia, hay un cuerpo de un pavo. Hace una cena. Es una ahí, eso. Claro. ¿Cómo ponen ellos mantis? Con... La tina, tío. Quiero entrar. km ... Arpeta. Cientan. No, se me ha preguntado si era algo. ¡Aquí tú! ¿Qué palabra es? Te lo ha quedado. ¿Pero esto no se resetea? No tiene pinta. Cargamos. Pero vaya rollo, ¿no? ¿Y cómo averiguo yo el nombre? No sé, la verdad no sé qué tengo que hacer. El pavo este tampoco era... La mantis llevaba décadas de cazarrecompensas. Imagina los tesoros que traen. Son carpetas, pero tampoco son papeles para leer. Supongo. A ver, he apretado el botón. Es decir, si yo salto... ¿Muero? Vaya mierda, tío. Una mierda, pero grande, ¿no? ¿Qué os iba a decir? Este tipo a mí no me ha ayudado nada. Dejadme. Ya están habiendo desactivadas trampas. Nada, desactivadamente. Un bzw. Dejadme. No. Un oj. Un oj. Un oj. Un oj. Un oj. Un oj. Estos retos se pueden romper. Andréa, no me la lides. Quintena de la Jada, no me la llamo. Y ya está. Fue la Corte. Quintena de la Jada. 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 Iránis ¿Y la puerta? Y eso le hace falta Lo bueno es que no nos va a seguir nadie Experto Calma, calma A ver si voy a romper la canzúa Si la liamos A ver Dos Y nos quedan Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco es demasiada Tío No vamos con cuatro Máximo todas Este me valdría Y me quedarían cuatro libres Cuatro que podría ser la tres ¿No? Vale Tres Tres Uno, dos, tres y cuatro No Hostia que jodido Vale El círculo que se enciende Me dice ¿Dónde es? Es que a lo mejor me pillo yo Esto ahora mismo Vale 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 Me dice de qué círculo es Sabía yo eso Pues esta no me ha sido para nada Aquí Esta aquí La tres En el uno No puede ser A ver Me sale El Amigo Me dice el círculo que vale Vale Esta Aquí Esta aquí Esta aquí Es que atrás también Vale Vale Intentamos con esta Vale Cuatro Voy a ser perfectamente la tres ¿No? No La tres No Uno Uno No Tengo ninguna De una Tiene Me he equivocado Me he equivocado Porque solo tengo Complicado esta mierda Cuatro Seguro que el premio le vale la pena Pero Uno Dos Tres Y cuatro Tres 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 vale la 8 se queda ahí me quedan 4 puntos 1, 2, 3, 4 y 5 está descartada super complicado esto me gustaba lo de las ganas 1, 2, 3, 4 y 5 5 no hay eso es solo lo de 4 a ver al final coger un papelito que no voy a apuntar esta va así, aquí así porque no hay ninguna otra que era el texto 1 2 3 4 5 y la que es una esta sí o sí en qué posiciones coja aquí solo encaja en esa posición o sea, aquí está vacía así aquí vale y nos quedan 4 esta ahí de broma esta encaja aquí qué pez, ¿no? vale y de 2 pero vale ahí está nada de 2 no tengo una así y y una de 3 que sería perfectamente la 9 vale vale y me quedaría una de 4 no te creo no te creo sería esta y me quedaría una de 4 voy, espérate que la hemos llegado vale vale 1 2 3 y 4 sí, ¿no? espero que puedas hacer eso antes de que nos descubra me gustaría hablar contigo si es posible ¿qué sale esta mierda aquí? no nos iban a dar algo especial ¿para qué eso? ¿he hecho todo esto? no te creo no te creo Abandonar la zona inmediatamente. Siento no haberte podido enseñar nunca esto. La madriguera es un secreto que ha pasado de unos a otros durante más de un siglo. Y hay normas. ¿Te acuerdas de todo el entrenamiento y los simulacros de adolescente? Todo fue para prepararte para esto. Sé que eres capaz, León. No hay más enemigos, más robots. Está sonando ya. Míralo, míralo. No es el mejor sitio, André, ya para hablar. Sé que me ha dado la pena hablar con Barret, pero igualmente no es el mejor sitio. Aquí es el ascensor. ¿Es para aspirarse ya o qué? No, no he venido. Ahí está. ¡Ah, dentro! Están en un montón de cachivaches ahí, ¿no? ¿Qué es? A vos. Milientaje. No, otra chatúa, no. 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 No tenemos que llevarnos todo lo que hay en la galaxia, ¿sabes? ¿Por qué no tengo que llevarnos todo? ¿Tienes que llevarnos todo lo que hay en la galaxia? No, otra chatúa, no. ¿No tiene que haberme subido en la nave antes? Ah, el ascensor me lleva la nave. Esperemos. Esperemos. Esperemos que sí. Abre el puerto. Más bien, Leon. Ya falta poco. Me sorprendió que aún recordara que tenía un hijo. Ya sé si estaría los dos. Fue duro escucharla. Y otra y otra vez esa bajadería en latín. Gracias, mamá. Muchísimas gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Caminando aエSPYON Este los tenemos que registrar. Bueno. ¡Si estás libre, me gustaría hablar contigo! Pues esta mesa está fatal puesta aquí Bueno, oye Ey, 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 ey El traje lo he cogido No me lo han puesto Es mejor, pesa bastante más que el mío Me la llevaré a Copérmico Y allí guardaremos en un cofre Bien, bueno, en recaudo Para discrepar mucho de la frontera Se maneja diferente, eso sí Pues el LARC Va a ser una perreza ajeno Pegas ¿Vas a dejar las cositas? Entendré mi tripulación La de reuniones Está trabajando Está Heller Va a darse una vuelta Cuando vienes el día mejora notablemente Hombre, aquí estáis aburridillo Estos videos, pero es música o algo Bueno, aquí vamos a dejar las cositas de la mantis Ya iré guardando el resto de equipo Detectado Pues estoy mirando a ser uno de ser detectado Y está oculta también Bueno, pues lo dejamos aquí, gente Espero que os haya gustado este video Esta misión de la mantis En el siguiente iremos con la frontera Supongo que iremos con la nave Porque le tengo bastante más apego Y creo que funciona mejor Yo creo que la tengo bastante más Mira el robot que limpia Limpiando polvo Pero bueno Creo que la tengo bastante más avanzada Que la nave de la mantis Así que esa es la que usemos Voy a deshacerme de equipo Y nos vemos en el próximo video En otra misión de estas Vamos a ver si es primero A ver si se ha acabado Sí, ya me lo han dado por completada Ya salen mantis aquí Completada Bueno, pues la siguiente Será, por ejemplo La calidad de los verébolos O el objetivo que se escapó Eremos completando misiones así Y ya empezaremos luego Bueno, pues las misiones De las colonias unidas Y de De otras facciones Poco a poco Tenemos muchas aventuras En el espacio Espero que os haya gustado este video Si os haya gustado el like Si os ha gustado el canal por más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!